Y te canto Por quererte olvidarme pongo a emborrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decía Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo lo quería más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero volver hasta morir Para qué quiero la vida Si ya no está Yo lo quería Yo lo quería Más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero volver hasta morir Para qué quiero la vida Si ya no está Yo lo quería No quería Más que mi vida Ahora ya no quiero la vida Si ya no está Música 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 Por quererte olvidarme pongo a emborrachar Mi corazón Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decía Amorcito Amorcito, eres mi vida Amorcito, eres mi vida Eres todo para mí Amorcito, eres mi vida No quería Mi corazón Lo quer quantito Sure主 聖 nacional Mi corazón Si ya no está Yo lo quería, más que mi vida Lo perdí para siempre, quiero volver hasta morir ¿Para qué quiero la vida, si ya no está? Yo lo quería, más que mi vida Lo perdí para siempre, quiero volver hasta morir ¿Para qué quiero la vida, si ya no está? Yo lo quería, más que mi vida Lo perdí para siempre, quiero volver hasta morir ¿Para qué quiero la vida, si ya no está? Sabor, sabor, rico César Aguilar y Marisol, recorriendo todo el Perú Cuidados 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 Gracias por ver el video.